El pasado jueves 28 de mayo defendí mi tesis de grado de arquitectura de manera virtual junto a dos compañeras de la facultad. ¿Estaba previsto que sea así o ustedes ya tenían una fecha, digamos, de defensa presencial como se solía hacer habitualmente antes de la pandemia? Sí, así es. Nos suspendieron la defensa de la tesis que estaba programada para el 18 de marzo y dos días antes fue suspendida por todo lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Así que nos mantuvieron a la espera hasta que nos avisaron dos semanas antes del 28 de mayo para ser defendida de manera virtual. Imagino en el momento que fue suspendida la gran, no sé si angustia, pero sí incertidumbre ante el momento que estábamos transitando porque uno espera tantos años para llegar al momento de recibirse y que te suspendan la defensa dos días antes y sin ninguna certeza, no tenían ninguna certeza de cuándo podías llegar a ser este momento. Sí, tal cual. Al principio, bueno, nos bajoñamos un poco porque sabíamos que seguramente iba a ser virtual, pero bueno, después de alguna forma queríamos terminar este asunto pendiente que era la tesis. Exactamente. ¿Cómo fue la defensa virtual? ¿Tuvieron que cambiar algunas ideas que tenían pensadas o aplicaron lo mismo que pensaban hacer de manera presencial, pero a través de la virtualidad? Bueno, lo que hicimos, ya teníamos la presentación armada, así que, bueno, días previos a la defensa, lo único que hacíamos era conectarnos a través de la plataforma, que en este caso era Zoom, para ensayar principalmente lo que era compartir pantalla y dejar de compartir pantalla al momento que le tocaba hablar a nuestra compañera. ¿Ustedes eran cuántas personas rindiendo? Éramos tres, tres alumnas, lo cual día antes, bueno, desde la facultad nos mandaron un protocolo que teníamos que estar aisladas, cada persona tenía que estar en el lugar donde se encontraba para poder llevar a cabo la defensa de manera virtual. ¿En la plataforma eran ustedes tres que rendían y el tribunal que daba las notas y que evaluaba? El jurado, sí, eran tres jurados, las tres alumnas que exponíamos, una persona de secretaría académica y el director de la tesis. Pregunto, para los familiares, los amigos que tanto anhelan este momento, que quieren ver cuando uno se recibe, ¿había posibilidad de poder ver este video o solamente estaban visualizándolo y pudiendo realizarlo las personas que estaban abocadas a la defensa? Sí, sí, la tesis se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la facultad, así que bueno, familias y amigos y conocidos pudieron verla por este medio. Quizás no era lo que siempre imaginábamos, pero bueno, hablando con mis compañeras luego de la defensa nos dimos cuenta que lo feo de hacerla de manera virtual fue que no estuvimos juntas físicamente para poder, bueno, abrazarnos y poder festejar juntas este logro, pero lo bueno fue que mucha gente pudo verla a través del canal de YouTube que se transmitió en vivo ese mismo día y bueno, quizás hubiera sido presencial como es comúnmente, el espacio es reducido y no todo el mundo puede presenciar la defensa por diferentes motivos, ¿no? Claro, pienso, los nervios, la ansiedad que maneja uno instantes antes de rendir y más cuando se trata de defender la tesis, cuando estás a un paso de recibirte, aplica esa necesidad de abrazar, de tocar, de besar con quien compartió todo este camino y en esta oportunidad se encontraron las tres juntas, pero a la vez cada cual desde su casa y esta falta de contacto hizo un poco que, bueno, que digas lo que dijiste recién, que por ahí no les gustaba tanto esta manera virtual, pero sí poder compartirlo con más personas. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Hubo festejos, Virgi, en casa? Sí, hubo festejos familiares, bueno, después de recibirme fue un poquito de ensuciarme acá en la galería y bueno, pues festejamos con la familia los que somos acá en casa.